Hola compañeros y compañeras, bienvenidos al canal y ahora, ahora, en este vídeo vamos a aprender lo que es la caja de cambio secuencial, que es buenísima. Sirve, tiene muchísima utilidad, esto es una de las cosas que más utilidad tiene del Create, ¿de acuerdo? Es este bloque de aquí, caja de cambio secuencial, se craftea de la siguiente manera, ¿vale? Con un reloj, un revestidor de latón, dos engranajes pequeños y un tubo de electrones. Todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, cómo se realiza, de todas maneras, aquí tenéis el revestidor de latón, ¿de acuerdo? Dos las minas de latón, un tronco y tablones de madera, ¿vale? Pues ya está, hasta ahí el crafteo. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? Yo aquí tengo una caja de transmisión vertical, que está conectada a la caja de cambio secuencial, como veis aquí. Y aquí hay un motor del creativo, pero que ya sabéis que esto, pues, le puede conectar fácilmente cualquier otra máquina, ¿vale? Cualquier otro generador de estrés. Aquí tenemos el rodamiento mecánico, que su función es hacer rotar, hacer giro, ¿vale? Lo que hace es girar. Y aquí pues tengo puesto nuestro chasis radial conectado con la naranja. Vale. Vamos a ver las diferentes funciones de la caja de cambio secuencial. En la caja de cambio secuencial, si hacemos clic derecho sobre ella, vemos que yo aquí tengo puesto giro. Giro de 90 grados hacia la derecha, en espera, hasta que se le mande un pulso de redstone. Y giro hacia la izquierda de otro 90 grados para volver a su posición final. Y aquí pone fin. Siempre habrá un fin para que vuelva a empezar todo desde el principio. Entonces, si yo ahora le doy clic aquí, vemos que se mueve hacia allí y está en espera hasta que yo le dé otra vez. ¿Vale? Hacemos clic derecho. Aparte de espera, tenemos tiempo de retraso. Como veis, os sale en la pantallita unas instrucciones que dice que lo primero que sale es giro por ángulo, giro para moverle el pistón, polea o grúa, que lo vimos en vídeos anteriores. Entonces, tiempo de retraso, que es lo que vamos a ver ahora, que es, si yo lo pongo 3 segundos y pongo ahora giro, giro para que vuelva y le doy, ahora se va, 1, 2, 3 y vuelve. ¿De acuerdo? Ese es básicamente la funcionalidad de esto. Yo a esto puedo ponerle, por ejemplo, 180 grados. Entonces, vale, 180 y aquí 180. Si apretamos Shift, es de 45 en 45, ¿de acuerdo? Vale, pues se cambia con la rueda del ratón. Cada parte de esta se desplaza la rueda del ratón con el mouse encima y se cambiaría. Entonces, yo ahora le doy aquí y va hacia atrás. 3, 2, 1 y vuelve. Vale, este sería el giro. Este de aquí, aquí tenemos el pistón mecánico pegajoso. Vale, y ahora si yo lo tengo puesto para que el pistón se desplace 5 metros hacia la... que se desplace 5 metros y después vuelva otros 5 metros. Que cada metro, ya sabemos que en Minecraft 5M significa un bloque. ¿De acuerdo? Hay que decir también que se desplazará tan rápido como velocidad tenga la... como velocidad le llegue a la máquina. ¿De acuerdo? Ahí vemos 5, está en espera, le vuelvo a dar y vuelve. Es así. Sin más. Así funciona la caja de cambio secuencial. La grúa es lo mismo que el pistón, pero en vertical es exactamente lo mismo. Tanto la grúa como la polea es exactamente igual que el pistón. Va por metros y son los bloques, ¿vale? Se desplazan por los bloques igual, exactamente igual que el pistón. Por eso no lo estoy explicando aquí ahora, ¿vale? No lo he puesto de ejemplo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Activar la campanita. Y dejar un comentario positivo que me ayuda mucho. Chao, chao.